Hola, ¿cómo están? Bien. Ayer estuvimos con ustedes también compartiendo varias cosas sobre los misioneros digitales y en esta oportunidad vamos a continuar de la misma manera. Vamos a aprender un poquito más sobre cómo organizar una campaña de evangelismo virtual, ¿está bien? Así que esto es para tomar nota, como les dije ayer también, es para poder aprender lo máximo que se pueda. Ahora estamos en capacitación y en capacitación uno escribe, uno apunta, porque la memoria en realidad está en la punta del lápiz, la memoria está donde nosotros escribimos. Así que juntos vamos a aprender en estos minutos cortos y si tú tienes alguna pregunta, alguna cosa, escribe a nuestras redes sociales para poder ayudarte a tu departamental de jóvenes para que te pueda dirigir y esta presentación también va a estar disponible para ustedes terminando en el transcurso de esta semana, porque a veces estamos terminando la presentación e inmediato lo piden a través de sus departamentales de jóvenes de cada campo. Muy bien, campaña de evangelismo virtual, este es un nuevo concepto, algunos estaban acostumbrados a la forma presencial y ahora tenemos esta situación en el cual pues a través de la experiencia de vivir en el coronavirus, todos hemos sido presionados a poder entrar a los medios sociales y ahora más que uno sabe utilizar pues por lo menos el Zoom, el Skype, el Google Meet y ayer vimos varias cosas sobre esto, por eso te pido que si tú no estuviste ayer, mira la transmisión de ayer sobre todas las herramientas que puedes tener para hacer evangelismo virtual. Miren, nosotros hemos decidido separar esta presentación en diez pasitos, ¿está bien? Pero son diez pasitos que tienes que memorizar, que tienes que recordar porque son diez pasitos que siempre lo has hecho cuando has hecho campaña de evangelismo. En primer lugar, en primer lugar, vamos a ver uno por uno. En segundo lugar, para hacer una campaña virtual, juntarnos en grupos de cinco, ahorita vamos a ver más detalles aquí en el equipo Caleb, buscar los estudiantes de la Biblia, así mismo tenemos que dar los estudios bíblicos, ya tenemos estudiantes, damos los estudios bíblicos, elegimos la plataforma de reunión que más convenga para poder hacer la campaña. También invitamos de forma individual y personalizada a las personas que están estudiando la Biblia con nosotros, realizamos la campaña online, ¿está bien? Ahí vamos a dar más indicaciones, obtenemos las decisiones al bautismo y después publicamos la viñeta de gratitud y cerramos con el acompañamiento al nuevo converso. Estos son los diez pasos que tenemos para organizar la campaña de evangelismo virtual, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo uno por uno, así en todo este tiempo que nos queda, para poder conocer a detalle ciertas cosas. Orar, como dijo el pastor Roncal hace unos minutos, es necesario un revivamiento espiritual, es necesario buscar la dirección de Dios, es necesario revitalizar la vida, es necesario revitalizar la vida espiritual para que Dios haga maravillas a través de nosotros. Por eso orar es el primer paso. En estos momentos ora a Dios, dile Señor yo quiero ser un Caleb, yo quiero evangelizar, yo no sé Señor quizás predicar o hablar o dar estudios bíblicos, pero es el momento de decirle a Dios que te capacite, el Señor lo va a hacer, el Señor es bueno y Él hace posible que sus hijos puedan tener esta oportunidad de poder compartir la fe con las demás personas. Así que este es el primer paso, renueva tu compromiso con Dios, tú has decidido ser Caleb, dile Señor yo quiero ser Caleb pero necesito a las personas, dame ese monte Señor para yo poder conquistarlo, ¿está bien? El segundo paso tiene que ver con armar tu equipo Caleb. Miren, tenemos varias opciones para armar tu equipo Caleb, ¿está bien? Un equipo Caleb son cinco personas, ¿estamos? Cinco personas, ahorita vamos a ver en detalle qué hacen cada uno de estas cinco personas. Pero la idea es de que armes tu equipo Caleb, puede ser de tu G148, puede ser de tu escuela sabática joven, puede ser de tu unidad de acción de la escuela sabática, puede ser de tu grupo pequeño, ¿está bien? Puede ser de tu clase bíblica, puede ser de diferentes aspectos, pero la idea es de que armes tu equipo Caleb. Cada iglesia antes tenía equipos Caleb de forma presencial y a veces cada iglesia tenía uno o dos centros de predicación, ¿se acuerdan ustedes? Pero ahora con los métodos virtuales, cada iglesia puede tener varios centros de predicación. Si imagina una iglesia de 200 miembros que se comprometan al 100%, no todos necesitan saber sobre redes sociales ni nada de eso, porque vamos a ver ahorita qué funciones tiene cada miembro del equipo Caleb, pero que se comprometan todas las personas. Y te imaginas de 100 miembros, una iglesia de 100 miembros, 5, 100 entre 5, ¿cuánto es? Serían 20 centros de predicación, ¿se imaginan ustedes? En una sola iglesia. Y hay iglesias mucho más grandes. Así que lo primero es armar el equipo Caleb, registrarse en el proyecto. Si tú eres joven de la iglesia adventista y estás participando, tienes que estar registrado tu equipo Caleb en el sistema de ministerio joven. Ahora el sistema de ministerio joven está abierto para registrar hermanos adultos también. Apóyense entre ustedes para que el equipo Caleb quede registrado y así podamos tener también el avance del trabajo misionero en esta campaña de Caleb. Ese es el segundo paso. El equipo Caleb, 5 personas. ¿Y qué hacen las 5 personas? En el equipo Caleb tiene que haber uno que sea el líder del equipo. Este va a ser el evangelista o el predicador, ¿está bien? El líder del equipo. No necesariamente el líder puede ser el evangelista o predicador. El líder puede ser el otro representante, pero la idea es de que tenga un evangelista o predicador, ¿está bien? Y tenga un líder de equipo. O sea, si es la misma persona, genial, ¿ok? Estamos en la misma idea aquí. Pero si el líder del equipo es otra persona y el evangelista y predicador es otra, tampoco hay problema, ¿ok? Porque al ser el líder coordina la obra misionera de todos los integrantes del equipo, ¿está bien? Y también es la persona que presenta la palabra de Dios cada noche y coordina con el pastor distrital la ejecución de los resultados de la campaña. Así que esta persona es clave porque es literalmente el nexo que existe con el equipo Caleb y el pastor distrital y toda la función de evangelismo que existe en la iglesia, ¿ok? Entonces, ese es el primer miembro del equipo Caleb. El segundo miembro del equipo Caleb es un maestro de ceremonias o un director de alabanzas. Es alguien que sepa cantar bonito, que sepa dar las bienvenidas, que sea la figura pública, el relacionista público. Vela por todo lo que se hace en el programa de la noche, quienes tendrán la participación, monitorea la ejecución, coordina, dirige el grupo de alabanza, los números especiales, los cantos que se requieren. Es la persona, el maestro de ceremonias, el director de alabanzas, la persona dice, oye, Martitos, tú tienes ya la oración siguiente, ¿no? Tú tienes, tiene que estar coordinando, tiene que estar viendo lo que va a suceder en toda la campaña de Caleb. Este es el maestro de ceremonias y es la figura pública, dice, ahora vamos a pasar con el tema central, ahora vamos a pasar con el canto. Y es la persona que da la fluidez al programa, ¿no? Que indica las partes. Esto es esencial para poder tener una campaña que fluya. Después tenemos un encargado de plataformas y redes. ¿Se acuerdan ustedes? Antes era el encargado de audio y video, ¿no? Que el que ponía la música, que estaba en el computador, ahora se ha convertido en plataformas y redes. ¿Por qué? Porque es la persona, este puede ser un joven que conoce de redes, de computadoras, de transmisiones, de usar el Skype, de buscar el Zoom, de usar formas, plataforma. Siempre hay una persona en la iglesia que está metida en este mundo digital, que los aplicativos, que la forma, que los procesos. Esta persona es el encargado de redes, es lo que vela por la tecnología para que se realice la campaña virtual. Y esta persona es clave, queridos jóvenes, porque necesitan a alguien en el equipo, Caleb, que sea capaz de poder manejar el Zoom, por lo menos, o el Google Meet, que lo vamos a ver ahora, ¿está bien? Así que coloca las presentaciones, las músicas, los videos para los que participan en el programa. Él moviliza las redes sociales, informa de los avances del equipo con los responsables de comunicaciones de la asociación o misión. Cuando se necesita una foto del equipo, él saca su pantallazo ahí de la gente que esté con ustedes en su campaña y los manda al comunicador. Él es el encargado de todo el aspecto virtual, así que es una pieza clave también para el equipo. Ya vamos viendo tres, ¿verdad? El líder del equipo, predicador evangelista. Estamos viendo el maestro de ceremonias y director de alabanzas. Y ahora estamos viendo el encargado de plataformas y redes. Y faltan dos miembros también esenciales, cuyo trabajo va a ayudar a que se dé fluidez en la campaña de evangelismo, Caleb. El coordinador de estudiantes de la Biblia. Esta persona lleva el registro de estudiantes de la Biblia, porque el pastor distrital les va a dar un formulario para que registren a los estudiantes, para que puedan ustedes tener el control de la cantidad de estudios que se están dando. Y se espera que cada integrante tenga con mínimo, mínimo, cinco estudiantes de la Biblia. O sea, pastor, ¿qué está diciendo usted? Yo lo que estoy diciendo es que si ustedes son un equipo Caleb de cinco personas, lo mínimo que se esperaría, vamos a decir así, es que tengan cinco estudiantes de la Biblia cada uno. Si imaginan, serían veinticinco personas. Pero no te desanimes, puede ser que tú no tengas estudiantes, pero que en la iglesia hay estudiantes de la Biblia de alguien. Unan esos estudiantes, compartan esos estudiantes. Pero la idea es de que ahorita vamos a ver en la campaña Caleb podamos tener la mayor cantidad de personas que ya estuvieron estudiando la Biblia para que puedan escuchar la palabra de Dios y tomen la decisión al bautismo. ¿Está bien? Así que si es, vamos a decir así, algo posible para ustedes tener sus cinco estudiantes de la Biblia cada uno, genial, pero comprometanse a que por lo menos un estudiante puedan estar estudiando con cada uno el equipo. ¿Está bien? Miren, sería bonito si cada uno tiene sus cinco estudiantes y estaríamos hablando de una campaña de veinticinco personas en ese centro de predicación con el equipo Caleb que estoy mencionando. ¿Está bien? Bien, vamos a ir detallando un poquito más en el transcurso de este tema. Esta persona, el coordinador de estudiantes de la Biblia, es el que monitorea, ¿está bien? Ese registro de los estudiantes, informa al pastor, ayuda a las personas a conectarlos, los busca y los llama cuando no están presentes para ayudarlos a conectarse. Obviamente, si van a hacer una campaña con los estudiantes de la Biblia, ustedes desde ahora van a tener sus estudiantes de la Biblia. Para Caleb no es que solamente van a ingresar personas nuevas, sino que desde ahora sus estudiantes de la Biblia, ustedes tienen que ir preparándolos para el veinticuatro de julio en adelante. ¿Está bien? Así que esta persona es la que lleva el control de esos estudiantes, de solo el grupo del equipo Caleb que se está, en este caso, comprometiendo a la obra misionera. Y bueno, y coordina con el pastor distrital para realizar la ceremonia del bautismo. Y la quinta persona que participa del equipo Caleb es el coordinador de actividades y desafíos, porque en la campaña Caleb van a ver desafíos, van a ver actividades, y es el encargado de velar por el cumplimiento de las actividades y desafíos diarios, porque van a ver cosas interesantes, retos, desafíos, para que ustedes puedan participar de Caleb. Ahorita les voy a mostrar algunos de ellos también. Y pues lleva el registro de la participación de todo el equipo, coordina con el encargado de plataformas para la publicación en las redes, cumpliendo los desafíos, los retos sociales de todo tu equipo Caleb. O sea, el equipo Caleb es una unidad. Son cinco personas que trabajan integradas. Un líder de equipo, que es el predicador. Tenemos un maestro de ceremonias, que es un director también de alabanzas. Tenemos el de redes y plataformas, o plataformas y redes, que se encarga de toda la cuestión virtual. Tenemos un coordinador de interesados, que se encarga de llevar el registro de la obra misionera y comunicarlo al pastor de todo el equipo Caleb. Y tenemos pues un coordinador de actividades, que vela por los retos y desafíos que se van a hacer durante el programa Caleb. Bien sencillo, queridos jóvenes. ¿Está bien? Pastor, yo puedo tener un equipo Caleb de tres. Bueno, si ustedes saben manejar su tiempo, pueden hacerlo, pero lo ideal es que sean cinco. Pastor, somos siete, mi unidad de acción son siete, son ocho. Si ustedes se distribuyen las funciones y van a tener más interesados de la Biblia, más estudiantes de la Biblia, más personas para poder estar en la campaña, bienvenido sea, amén. Pero no hagamos un grupo grande de treinta, veinte personas que estén conectadas solo mirando. No, no, ese no es la intención. La intención es evangelizar. La intención es ganar almas, queridos jóvenes. La intención es ganar personas para el reino de los cielos. La intención es de que ustedes tengan el control de ese grupo, puedan tomar las decisiones, puedan llamar, puedan invitar, puedan participar con estas personas. ¿Está bien? Por eso se quiere mantener un grupo de cinco personas como mínimo para que puedan hacer el evangelismo en estas funciones recomendadas. ¿Ok? Vamos a ir avanzando entonces. Hemos visto los cinco participantes del equipo Caleb, que era el punto dos. Y vamos a pasar al punto tres de cómo hacer la campaña. Los estudiantes de la Biblia. O sea, estamos hablando de siembra. Aquí hay varias opciones. Hay personas que ya son misioneros digitales y ya tienen sus estudiantes de la Biblia. Y estos estudiantes de la Biblia ahora, pues, van a ser, pues, blanco de Caleb, ¿no? Para que ustedes puedan continuar su estudio de la Biblia que ya venían haciendo. Hay muchos de los que me están mirando aquí. Hay más de 700 personas, pero hay muchos de los que están mirando aquí. Quizás aún no han estudiado la Biblia con alguien. No tienen un interesado. Este es el momento de empezar con sus interesados de la Biblia. Y van a ver algunas personas que cuando llega el momento de misión Caleb, van a tener estudiantes que ya están listos para el bautismo o personas que pueden tomar decisiones. ¿Está bien? Pero también podrían invitar a gente nueva también a las predicaciones de Caleb. No habría ningún problema. Pero la idea es de que ustedes tengan sus estudiantes ya desde ahora. Si no lo tienes, comprometerte. Si lo tenías, qué bendición. Haz que siga hasta el momento de Caleb para el bautismo más grande de la historia de los jóvenes en julio. ¿Está bien? Los estudiantes de la Biblia, cada participante de Caleb debe conseguir sus interesados de la Biblia. Aquí el equipo Caleb no puede ser un equipo Caleb que solo diga, ah, yo solo voy a hacer el del audio y el video. No, no. Todos participamos en la obra misionera. Cada verdadero discípulo que nace en el reino de Dios nace como un misionero, dice Helen White. Así que todos tienen participación. Aquí no hay excusas porque uno tiene que controlar el audio y el video. Todos somos parte integrada del evangelismo joven. Muy bien, tenemos que conseguir nuestros interesados de la Biblia. ¿Y de dónde saco interesados de la Biblia? Hemos dicho orar, Dios te va a ayudar, ¿está bien? Y segundo, aquí pueden ser tus familiares, tus amigos cercanos, los vecinos, tus compañeros de estudio, de trabajo. Ten en cuenta, querido joven y señorita, que sean personas dentro de tu campo misionero. Que estén geográficamente cerca de ti. Porque cuando salgamos de cuarentena vamos a volver a acercarnos a la gente, quizás con las precauciones debidas. Pero si tú vas a dar estudios bíblicos para alguien que está en Panamá, en Chile, en Uruguay, no estoy diciendo de que no puedas hacerlo. Pero no puedes tú tener una campaña focalizada de evangelismo con gente que no vas a poder llevar al bautismo por las distancias geográficas, ¿está bien? Entonces, otra cosa interesante, tú eres de la Asociación Norpacífico, pero vas a estar dando estudios bíblicos a la Misión Perona del Norte. La Misión Perona del Norte va a estar encantada con tu trabajo misionero. Pero tú vas a tener un desafío de no estar, perdón, cerca de tu estudiante de la Biblia. Así que intenta que sean personas cercanas a ti, tus familiares que viven cerca de ti, tus amigos cercanos, tus vecinos, tus compañeros de estudio, de trabajo. Los cuales cuando llegue el momento del bautismo y de la decisión vas a poder estar presente, ¿no? Esta es la idea, este es el consejo, ¿está bien? Porque no hay que estar por todos los lados posibles. Yo sé que sería más fácil, pero tenemos que empezar por casa y por los que están cerca, ¿ok? Mínimo deberían tener un estudiante, pero no hay cantidad máxima por persona, ¿está bien? Estaríamos hablando que si son cinco, pues ya que sean cinco estudiantes de la Biblia para la campaña, por lo menos podríamos hacer un avance muy bonito ahí. Pero si cada uno te compromete con cinco estudiantes de la Biblia, es manejable, tendríamos 25 para tu campaña. Así que tenemos que ir avanzando en este proceso de tener nuestros interesados de la Biblia. Muy bien, no hay cantidad máxima, ¿no? Si ustedes tienen 200 interesados estudiantes de la Biblia, ¡qué bendición! El ideal sería cinco por integrante del equipo y tienes que utilizar la plataforma y el método de estudio que mejor te convenga para estudiar la Biblia o con la cual conozcas. Ya hemos visto en el seminario de ayer cuántos cursos hay, dónde está. El pastor Roncal acaba de mencionar también los links donde ustedes pueden encontrar los cursos. Así que hay métodos y hay recursos para que ustedes puedan hacerlo. Así que todos estamos invitados a compartir. Este es el paso número tres. El paso número cuatro es dar los estudios bíblicos. O sea, ya tienes tus interesados. Utiliza los recursos bíblicos propuestos. Entonces, coordina con tus interesados el medio de plataformas. Algunos pueden ser por llamada telefónica, otros por videoconferencia, otros por Zoom, otros, qué sé yo, por WhatsApp, ¿no? Llamada de WhatsApp, etcétera, etcétera. Se coordina con ellos. ¿Cómo les vas a dar los estudios? Enséñales a utilizar los métodos interactivos. Enséñales a ver las cosas. Quizás tú puedes suponer que la gente sabe llenar un PDF interactivo, pero no enseña y te va a bastar enseñar la primera vez para que las demás lecciones fluyan. ¿Está bien? Por eso tienes que capacitar a tus estudiantes de la Biblia en caso de ser necesario. Muy bien, vamos a seguir avanzando. El paso número cinco es elige la plataforma de reunión. Ya estamos viendo la cuestión de siembra. Hemos visto ahora que estamos en siembra. Estamos estudiando la Biblia. Estamos con la gente en capacitación. Y ahora estamos llegando al 24 de julio. Para llegar al 24 de julio yo no voy a decir ese mismo día, ay, ¿en qué me reúno? No, tengo que ir planificando ya con mi equipo Caleb desde ahora. ¿Qué vamos a usar? Quizás tú tienes un acceso a un usuario de Zoom que tiene opción de Premium o Pro, porque la opción gratuita solo te acepta 40 minutos. Pues no vas a tener una campaña en la cual se cortó, conéctense de nuevo. No, no. Si tú tienes un acceso Premium, pues utiliza eso, que es ilimitado. Pero si no tienes un acceso Premium de Zoom, utiliza el Google Meet, que está ahorita gratuito, ¿no? Por el momento han liberado el Google Meet para que toda la gente se conecte. Así que elige la plataforma. Yo te aconsejo que si no tienes usuario de Zoom, utilices Meet. Algunos me dicen, Pastor, yo sé utilizar Skype. Si tú sabes usar el Skype, no es tan complejo, pero tienes que aprender. Pero si tú sabes utilizar el Skype para unir todas las llamadas, para mostrar tu pantalla, para poder compartir los cantos, si tú lo sabes usar, amén por eso. Haz tu evangelismo con Skype. Es una buena opción, ¿está bien? Ahora Messenger Rooms también está avanzando. Así que si quieres también por el Facebook, para esto tienes que tener ahí Messenger, tienes que tener el aplicativo de Facebook o el WhatsApp. También se conecta porque WhatsApp es de Facebook, pueden utilizar. Pero yo te quiero indicar una cosa, querido hermano, querido joven que me estás mirando, señorita. No transmitan el culto Caleb por Facebook. No lo hagan, no. No necesitamos transmisiones. No queremos 7000 transmisiones de Caleb, no. No, todo va a ser interno, va a ser un formato de iglesia. Todos vamos a estar así en Zoom, donde podamos participar, donde podamos hablar, donde podamos preguntar, donde podamos dar la bienvenida por nombre. Porque, por ejemplo, imagínense ahora estamos en transmisión en vivo. Tenemos 700 personas conectadas. Yo no sé quiénes están conectados más por los que escriben en el comentario. Yo no te puedo dar la bienvenida directamente, mirarte a los ojos. No, pero por Zoom yo puedo hacer eso. No queremos las transmisiones en vivo, ¿está bien? Queremos que sea como una iglesia, una familia, un lugar cercano. Es por eso que tienes que elegir bien la plataforma. Y yo sé que a algunos jóvenes les gusta publicar sus reuniones, pero cuando uno publica la reunión, la gente no se siente libre de hablar. La gente sabe que está en vivo y entonces se calla, no prende el video, no quiere comentar. Entonces hay que evitar justamente eso. Por eso les aconsejo utilizar Zoom o Meet, ¿está bien? Para poder hacer la campaña Caleb. El número seis es la invitación online. Vamos a tener con el equipo Caleb ahí que armar una invitación bonita, personalizada, utiliza las herramientas que hemos visto. No le pongas pues esto, te invitamos a la campaña evangelismo, ¿no? Pon una invitación, te invitamos a unas noches especiales de temas, ¿no? De vida, temas de espiritualidad, depende de cómo ustedes le dan el enfoque de su campaña ahí con el pastor distrital, trabajen bonito a la metodología. Pero armen la invitación personalizada. No es que a ver quiénes quieren conectarse a la campaña. No, joven querido. Aquí es apreciada María Cueva, ¿no? Mira, amiga, te estoy invitando a una reunión especial, una invitación personalizada, directo a ella, por audio, en el WhatsApp, con una fotito, con algo que le diga, para que la gente se sienta identificada. Porque si tú mandas pues, ven a Caleb esta noche, participa, ¿no? Nadie va a entrar. Es un mensaje cadena que nadie lee, ¿no? Ni tú lees los mensajes cadenas. Tiene que ser de frente, de frente, ¿está bien? Para que tú puedas tener tu lista de interesados y poder invitar de forma personal a la campaña Caleb. Elige un buen momento para llamar e invitar a tus estudiantes de la Biblia. Estás estudiando contigo y decir, mira, se está acercando unas noches especiales de predicación. Queremos invitarte. Mira tu invitación. Aquí está. Está todo listo. Ponle su fotito. Haz algo bonito. Que el equipo Caleb haga algo bonito para estas personas. Y encárgate de hacer el seguimiento para que participen en la campaña, ¿está bien? No es que, ah, te mandé la invitación, ah, no puedo. No, sino ahí, amiga, esto, ¿cómo estás? Mira, amigo, te estoy esperando para que tú puedas entrar. Mira, estamos aquí en la reunión. Estamos contando con tu visita, ¿está bien? Estamos esperándote. Mira, estamos orando por ti. Hacer el seguimiento para que la persona sepa que tú estás atrás y pueda participar de la campaña Caleb. ¿Está bien? Así que la invitación es importantísima, jóvenes. Si ustedes la pierden, no va a ser una cuestión de impacto. Tenemos que hacer que las personas se sientan comprometidas con la campaña Caleb. Y ahora viene la campaña netamente dicha. La punto siete, la campaña online. Esto yo quiero hacer un recalco. La campaña es para tus estudiantes de la Biblia. Ese es el principal punto. Si son un equipo Caleb, tienen sus 20, sus 12, sus 10, sus 5 estudiantes de la Biblia. La campaña es solo para ellos. Pastor, yo puedo invitar gente nueva. Puedes invitar gente nueva a la campaña. No hay problema. Pero tu foco, tu fuerza va a ser en tus estudiantes de la Biblia. ¿Está bien? Y tus invitados que están viniendo, también consideralos con alta estima. Pero ten también la cuestión de estudiar la Biblia con ellos. No esperes de que solamente por asistir a la campaña la gente se va a bautizar. La gente se bautiza cuando uno está haciendo un trabajo previo y la campaña es solo para confirmar las decisiones que ellos han tomado. ¿Está bien? Las campañas no son siembra. Las campañas son cosecha. Muchas veces hacemos campaña de siembra. Pero jóvenes, tenemos que trabajar desde ahora porque el evangelismo no para. Entonces, si nosotros hacemos el trabajo organizado, vamos a lograr que la campaña sea un éxito. Muy bien. ¿Recuerdan ustedes las campañas presenciales? Normalmente las campañas presenciales pues tenemos a 99 hermanos y un invitado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes ese tipo de campañas? Ahora la campaña de Caleb no es así. En la campaña de Caleb no vamos a tener público adventista. El único público que va a estar son mis estudiantes de la Biblia. Son los que están en la campaña. Mis ex amigos, no ex amigos, sino los ex adventistas a los que estamos trayendo la fe. Las personas nuevas que están conociendo la fe. La campaña no es para hermanos adventistas. Nosotros como adventistas tenemos que estar en un equipo Caleb. ¿Está bien? No es que yo, ah, ya está cerca Caleb. ¿A quién le vamos a escuchar? ¿A qué pastor? ¿A qué hermano? No, querido hermano. No, querido joven. Tú tienes que estar trabajando en el evangelismo. Así que todos deberíamos ser parte de un equipo Caleb, no para mirar la predicación, sino para trabajar en favor de las personas, ¿ok? No debería haber público adventista, por eso puse público, entre comillas, porque la campaña tiene que ser centrada en la gente que está estudiando la Biblia. Tenemos que usar un lenguaje amical, ¿no? Evitar hermanear, ¿no? La gente a veces se siente un poco mal, ¿no? Vamos a dar saludo ahí al hermano Julano y tal. Llamemos al amigo, ¿no? A los que nos están acompañando, nuestros estudiantes, aquellas personas que han estado con nosotros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y tratemos de evitar lenguaje, pues, como la pluma inspirada, la sierva del Señor, en caso de Helen White, ¿no? Utilicemos, pues, la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero no utilicemos términos complejos, ¿no? La gente que está estudiando la Biblia recién está aprendiendo la fe, así que hay que tener esos pasos también con ellos. Muy bien, vamos avanzando, entonces. Aquí, utilizar un lenguaje amical, ¿está bien? Solo los participantes del equipo Caleb y sus estudiantes deberían estar en la campañita. Es una mini campaña, ¿está bien? Ustedes están, imagínense ustedes los 7.000 equipos Caleb que tenemos en toda la Unión Peruana del Norte. Imagínense 7.000 campañas juntas y que cada una de las campañas tenga por lo menos 10 estudiantes de la Biblia, ¿no? Yo quisiera que sean 200 cada uno, pero si tuvieran 100, ¿cuántos habría? Habría 70.000 personas estudiando la Biblia y estando en la campaña y de ahí cuántos bautismos tendríamos. Estamos con un blanco de 7.000, pero podemos llegar a 10.000, a 15.000. Hay que ponerle ganas, jóvenes queridos, fuerza a esta situación. Otra vez les recuerdo, la campaña Caleb ni los estudios bíblicos se transmiten. Es una campaña interna, ¿ok? El pastor distrital va a estar controlando, va a estar viendo, va a estar buscando ahí la forma en cómo regular esta situación. Pero no hay que transmitir, ¿por qué? Porque hay que serlo personal, una campaña interna. Y todos los días hay que llamar a los estudiantes de la Biblia y ayudarlos a ingresar a la campaña online. No es que te estamos esperando a ver esto, Jorge, ¿dónde estás? No, hay que decir, mira, ya has entrado, hazle clic aquí, aquí vamos a entrar, estamos juntos. Envía el link con anticipación. La campaña sí va a ser un éxito, ¿ok? Vamos a ir avanzando porque nos gana el tiempo. Aquí está el cronograma de Caleb, empieza el viernes 24 con una apertura especial. Vamos a tener transmisión, Noti Caleb, campaña. Ya los equipos deberían estar organizados, todos cerrados. El sábado 25, los Caleb predican en el culto Caleb. Ahí hay que organizar los distritos, hay que hacer bonito un trabajo. Aquí vamos a empezar, ¿no? Y en las noches la predicación, la e-predicación, le hemos puesto predicación virtual. Y durante el día van a haber desafíos. El domingo 26, el primer desafío es vida por vidas. Ese es el primer desafío que les estoy dando porque los demás días van a haber bastantes otros desafíos. Y durante la mañana y la tarde vamos a estar dando los estudios, sacando decisiones, acompañando a los nuevos estudiantes de la Biblia. Quizás tenemos nuevos amigos que se están integrando para ir compartiendo la fe. Si podemos en julio ya salir, quizás después de la cuarentena en grupos pequeños, podemos también tener contacto, visitar a los interesados para reafirmar las decisiones. Cerramos el día sábado primero en la mañana con un llamado poderoso, bautismo joven, bautismo Caleb. Y cerramos en la tarde con un programa online, todos juntos, nuevamente para agradecer a Dios por las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Muy bien, cuando se preguntan cómo va a ser un programa por Zoom, aquí está uno de los programas modelos, alabanzas, bienvenida, canto inicial, oración inicial, saludar a los participantes, mensaje musical, la predicación con llamado al bautismo, canto final, oración final, anuncios, despedida, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está un programa modelo y esto nos va a ayudar a poder hacer, esto está en el manual, así que tú vas a poder tipear y poner tu programita el día lunes, el día viernes, sábado, domingo, lunes y así para todos los días de la campaña. ¿Qué materiales vas a tener? Aparte de los materiales de estudios bíblicos que ya se han mostrado en la capacitación anterior, vas a tener sermonario para adultos, sermonario para niños, cuadernos de actividades para niños, PPTs con los temas, karaoke de Caledma, estudios bíblicos que ya hemos visto, y el manual de orientaciones que ya está disponible el manual de orientaciones, hay que pedirle al pastor distrital porque a él se le va a enviar. Decisiones al bautismo, la parte 8, ¿está bien? Ya estamos terminando aquí, ¿cómo organizar la campaña de Caled? ¿Se dan cuenta? La parte 8, decisiones al bautismo. Hay que motivar intencionalmente las decisiones al bautismo, pero no hay que presionar para que la gente se sienta agobiada, como que comprometida, no. Aquí hay que tener tacto para acercar a la gente hacia Cristo. Hay que motivarlas intencionalmente, hay que visitarlas, hay que llamarlas, hay que compartir con ellos, y hay que coordinar con tu pastor distrital en caso tengas decisiones que sacar y, pues, puedan ser difíciles. Y si ha sacado una decisión, informarle al pastor distrital para que él tenga la cuenta y pueda ver el bautismo, dónde se va a realizar con las medidas de salud necesarias ahora por esta situación del COVID. Se espera que cada equipo de Caled tenga 5 bautismos, 10 bautismos o más bautismos. Si ustedes bautizan 20, 30, 40, 50, amén, háganlo posible para romper el desafío del bautismo, ¿está bien? Jóvenes, las almas son preciosas para Dios y ustedes también están llamados a ser las manos de Jesús para compartir la fe con los demás. Y llenar la ficha bautismal indicando el nombre del instructor bíblico. No se vayan a olvidar de poner su nombre. Si es tu candidato de la Biblia, ponle tu nombre a la ficha de bautismo porque esto va a ser uno de los requisitos de obtener tu pin especial de gratitud. Muy bien, el punto 9 es la viñeta de gratitud. Va a haber un dibujito, una viñeta es un dibujito bonito que se va a proveer junto con el hashtag oficial de la decisión. Y cuando tu estudiante de la Biblia tomó la decisión, publicas tu gratitud, la viñeta, la fotito. Vamos a poner las redes de amarillo ahí, de Caleb, virtual, online, con las fotos de las decisiones al bautismo hermosas que van a ocurrir en esta campaña. Y cerramos con el punto 10, entonces, porque van a haber bautismo, acompañar al nuevo converso. Tenemos que acompañarlo antes del bautismo. O sea, todo lo que estamos haciendo, la campaña, los estudios bíblicos, el acompañamiento, la visita, la situación, todo eso es antes del bautismo. Tenemos que acompañar durante el bautismo. Tenemos que estar en su bautismo, ¿verdad? Es un bautismo quizás ahí en la iglesia central, en algún lugar. Hay que estar en ese momento para poder presenciar el nacimiento de un nuevo miembro de iglesia, un nuevo miembro de la familia de Dios. Y hay que acompañar después del bautismo. No es que, ah, que se bautizó mi compañero en el salón. No, ya, hay que dejarlo al aire. No, hay que acompañarlo, hay que integrarlo a la vida de la iglesia. Hay que ser un hermano mayor, hay big brother, big sister, ¿no? Big brother, big sister, ¿no? Como en inglés, ¿no? Hay que acompañarlos, hay que ayudarlos a que se integren, motivarlos a llevar el curso de nuevos conversos. Ahí la iglesia tiene un mayordomo. Y pregunten al mayordomo, ¿cuál es el curso de nuevos conversos, pastor? Va a haber clase. Todas las iglesias deben tener su clase de nuevos conversos para que sigan profundizándose en el estudio de la palabra de Dios. Dios, jóvenes queridos, contamos con ustedes. Estoy terminando ya esta presentación. Ustedes pueden revisarla varias veces ahí en el link. Yo voy a tener ahí una conversación con el equipo para también en cada video separarlo y tenerlo en una web para que ustedes puedan presenciar y aprender. Pero contamos contigo. Necesitamos que te comprometas. Dios te está llamando para hacer sacudir el Perú para Jesús. Jesús, tienes las herramientas, tienes lo necesario ahora. La misión no está en cuarentena. Tú eres llamado para poder compartir la fe a los que más necesitan. Y hagamos que este 2020, que este julio sea un julio de Caleb, un julio de jóvenes, un julio de regocijo, viendo las decisiones hermosas de las personas que entregan su vida a Dios. Contamos contigo, querido joven, que Dios te bendiga. Entonces ya sabes cómo ser un misionero digital. Ya sabes cómo compartir la fe. Ya tienes las herramientas, tienes lo necesario. Así que ahora es solo ponerte manos a la obra y dejarte dirigir por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Maranatha.